Alejandra Rubio y Carlos Constancia anunciaban a golpe de exclusiva que después de apenas 5 meses de relación la nieta de María Teresa Campos estaba embarazada de 3 meses y medio y que será en diciembre cuando se conviertan en padres de su primer hijo una impactante noticia a la que ya han reaccionado las futuras abuelas de Lu Campos y Mar Flores mientras la hermana de Carmen Borrego ha asegurado que está encantada ante la perspectiva de la llegada de un nuevo miembro a la familia la modelo optaba por poner tierra de por medio e irse de viaje antes de que saliese a la luz la futura paternidad de su hijo Carlos y es que como ha asegurado Mar no tiene pensado sentarse en un plató para hablar de la paternidad de su hijo porque no le corresponde a ella hablar sobre el tema una paternidad sobre la que ya habría dicho que ya es mayorcito para hacer lo que él quiera y en todo esto Mar ha regresado a Madrid a las horas de la madrugada tras varios días de viaje para huir de la expectación mediática que se ha creado en torno a la paternidad de Carlos lejos de mostrarse feliz o revelar si está contenta por convertirse en abuela la modelo ha reaparecido de lo más seria y esquiva con ropa deportiva, sin gota de maquillaje y con rostro cansado ha esquivado las preguntas de la prensa sin ocultar su fastidio ¿Me vas a seguir así todo el rato? No tengo nada que decir, me voy a dormir que mañana trabaje temprano Así ha afirmado muy seria e ignorando todas las preguntas sobre su hijo y sobre Alejandra y también sobre los rumores de enemistad con la que podría convertirse en su consuegra Tere Lucampos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!